Mis queridos OUYITIS Te pedí ¡Holi, holi! ¿Cómo están? Oigan, despacito porque justo Rafael está en su siesta y es esas veces que con cualquier ruidito se despierta mi chiquita bella Gracias a todos, oigan, por sus mensajitos por sus buenos deseos para que mejore la gordita Está mejor Pasó mejor la noche pero igual pues yo estuve como durmiendo de ratitos porque sí se levantaba dos días, se despertaba Miren, ahí está Está dormidita y acaba de toser En el día mejora bastante y luego en la noche como que otra vez pero creo que definitivamente sí pasó mejor noche ayer Les decía que estoy nebulizándola es lo que me dijo el pediatra y bueno, esperamos que sí mejore vaya mejorando y mejorando y mejorando a mi chiquita A veces se me pasa el día entero en esta mecedora Oigan, les quería platicar ya no les platiqué la última vez que fui al pediatra Me dijo que ya el próximo mes empezaríamos con la alimentación complementaria de Rafaela Yo tenía pensado empezar a los seis meses pero me dijo que por el peso de Rafaela que está muy por encima del promedio de un bebé a esta edad y nada si quisiera asesorarme con expertos entonces si saben de alguien recomiéndenme por favor por favor por favor por favor por favor a tu mi amor te amo ay, que ojo ay, que ojo ay, que ojo es tan bello ay, que ojo ay, que ojo